208 años de la independencia de Chilena, todo como la bandera se motivan a la bandera y nos mandan a la bandera porque estamos en una gran fiesta ¡Venido México! y los quiero para la bandera, las palmas arriba, las palmas arriba como la bandera y como se va a ir a Bruno César, ¡Sapaquero! ¡Vamos! 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 Ahora que suena, esa maquite, primo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto maquite nos viene desde China, Nueva York. Seguro ¡Te bendito como chico de los barreros! ¡Gracias! ¡Gracias!